Hola gente, bienvenidos a un nuevo mapa en el canal. El día de hoy otra vez estamos en un mapa de parkour. Easy Parkour Map se llama. Ya subimos el parkour más fácil del mundo, el Easyest Parkour Map, y tienen listas de reproducción de él. Bueno, comentenme si quieren que tengan las dos porque tengo listas de reproducción una, solo del Easyest Parkour Map, y otra donde subiré todos los mapas de parkour. Y aparte, pues este mapa tendrá su propia lista. A lo mejor son muchas listas, pero por eso quiero que me comenten cómo creen que es mejor tenerlos ahí guardados para que los chequen y los encuentren. Y bueno, ya sé que es el segundo de parkour que traigo, pero ubican la página donde bajé este. De hecho, si lo quieren tienen links en la descripción para que lo bajen, es para la 1.8. Hay otros mapas de minijuegos, puzles, etcétera, así que iremos probando si les gusta, ¿no? Y obviamente, pues eso mismo, si les gusta, ya saben que pueden dejar su like para demostrármelo y seguir continuando esta serie y traer otros mapas de este estilo. Chequen nuestro contenido que son series de mods, tengo algunas series survival, contenido random, challenge y demás. Ahí también te dejo, acepto sugerencias de contenido. Y les digo, pues si les gusta, dejen su like. No olviden también suscribirse, activar la campanita que le aprecio muchísimo para que este chiquitito canal siga creciendo. Igual si quieren checar mi otro canal de variedad, está en la descripción, ¿no? Ya no, pues vamos a empezar. Ahorita lo estuve revisando un poco para ver si sirvió y todo, pero bueno, ahorita les explicaré cómo lo haremos. Bienvenido a parkour, fácil. Podrías terminar los tres niveles antes de que el tiempo se acabe, así es. Es contra reloj. YouTube, Kobe Games, ahí del creador, mapa dedicado a el pack. Gracias por jugar. Este, estate atento a los trolleos. Tu barra de tiempo es tu barra de, bueno, la barra de XP es tu temporizador. No rompas bloques, no hagas trampas. Ja, cómo no. Juego en el 1.8 y diviértete, ok. Pues les digo, este primero, este, lo que haré será hoy. Como es contra el reloj, trataré de hacer unos tres intentos hasta que se acabe el tiempo en este capítulo. Creo que es minuto y medio, más o menos. Y ya si no puedo, en la parte 2 lo que haremos será irlo pasando con creativo. En la parte 3 checaremos el segundo nivel en normal. Si no me lo paso, en la parte 4 en creativo y así iremos sucesivamente, ¿vale? Espero que me cuente, porque a ver, vamos a entrar. A ver si me voy a dejar pasar para allá. Ah, sí hay tres niveles, el rojo, el azul y el naranja. Este en parte me da miedo porque este dice easy. Este también dice easy y este no dice nada. No sé si alguno de los dos será más fácil. Pero bueno, ahora vamos a probar el naranja a ver qué tal. Entonces les digo, hoy unos tres intentos hasta que se me acabe el tiempo. Vamos a empezar, para que vean cuánto tiempo es. Y tal vez, este, usaré la miniatura por aquí. Hay que decir que se ve el parkour, ¿no? un poco. Y yo sé que estoy perdiendo tiempo, pero bueno, no importa. Este, a ver, no es 70 segundos, es menos de minuto y medio. Lo amarillo es el checkpoint. Bueno, ahora que no sepa que vengo a este lado, es lo mismo. Si me callo es porque me trato de concentrar, ¿vale? Perfecto. Los dos lados son iguales. Por los dos lados soy igual de manco. Así que, no importa por dónde vaya. Esto parece fácil, les digo, oye, o sea, hasta que se me acabe el tiempo, unas tres, cuatro veces, dependiendo de cuánto dure. Porque creo que son como 80 segundos o 90, más o menos. Perfecto. Ya saben que no se acostumbra a jugar en compo, entonces, aún no me acostumbro a pesar de que llevo meses, pero bueno. Hay para que, pues, no... No se burlen de mi manqueza. Pero igual mínimo espero entretenerlos. No hay que vean aquí... Alguien fileando. Ya si alguien se baja el mapa y quiere, este... Pues, jugarlo y compartirlo por redes sociales. ¿Su puntuación o algo? De hecho, se me acabó el tiempo ya, por estar aquí platicando. Bueno, se acabó el tiempo. Ok, pues ahorita volvemos a intentarlo. Este, si alguien lo juega y se lo pasa o algo, pueden mandarme captura o algo ahí por redes sociales. Las tienen en la descripción también. Vamos a ver el segundo intento porque eso es fácil, pero... Aún así se me complica. Este es lo malo... Ay, tenía que correrle. Este es lo malo de ser manco, ¿no? Y de querer hacer un canal de juegos que, pues, así con manquesa luego no quieren verlos. Pero bueno. Espero que los que estén aquí ya saben que soy manco, así que... Gracias por seguir aquí apoyando. Maldita, se me ha quedado corto que dejo de correr. A ver que no me acomodo porque tengo el teclado como muy abajo. O sea, estoy un poco como agachado para el micrófono. Y tengo el teclado así más abajo. Entonces me empieza a doler la mano. Pero bueno. Igual por eso quiero crecer, ¿no? Para poder cambiar mi setup y todo así a largo plazo. A ver, me encantaría. Porque si no, nunca me podré pasar un mapa bien, ¿eh? Al parecer. Y les digo, en esta página vi que también hay otros de puzles, de minijuegos. Bueno, pues eso, llegué re fácil la primera vez y ya no. Espérense, que no aguanto. Lo malo es que no puedo poner pausa o sí. Sí. Que no aguanto la mano, en serio. Ya no aguanto. O sea, en sí, lo que es que como la gente tiene sus setup, pues es que el teclado más o menos está a la altura de su pecho, casi de sus hombros. Y es mío, pues queda casi por ante el estómago. O sea, es bien abajo y como estoy agachado, tengo que hacer un ángulo más con la mano así más exagerada. Entonces me duele, me canso. Pero bueno, voy a mover un poco el teclado a ver si... Me ofrece un poco de descansito. Ah, que la es que prenda en el aire. Siento que en este, o sea, siento que si en el aire ya voy corriendo y me detengo, el personaje sigue avanzando, ¿sabes? Y no. O sea, si dejas de apretar, le dejas de avanzar y se me olvida. Otra vez no. Bueno, pues vamos con el intento final. O si me apuro a través de los otros dos, vamos con los cuatro intentos que sean más o menos diez minutos. Y ya, este, no haré cortes ni nada. Y ya les digo, en la segunda parte haremos este nivel, pero en creativo. Obviamente, aunque vaya en creativo, si me caigo, me... Me mata. Entonces tendré que ir volando casi todo el rato. Por ejemplo, lo que haría sería, llegué a esa barra de allá. Allá. Pues dos vuelo hasta ahí. Y a ver a dónde voy llegando y así, ¿no? Maldita sea. Si no le calculo, pero ahí me detengo esto. Ah, mira, casi todo lo había movido eso y así ya. Así ya, ya soy pro. Efe sota. Vamos por aquí. Les digo, si ustedes quieren que suba otro contenido, pueden dejarlo en comentarios. Maldita sea, tiene que tomar más vuelo. Ahora, vamos a ir a ver algún challenge que haya de Minecraft. Hice uno de Buscando El Llamante. Lo fallé, pero ahí está subido. Ahí si quieren que lo reintente o algo. Pues pueden dejarme su comentario. Dejen todo en comentarios para saber qué quieren ver. Porque siempre que quiero que haya musiquita de fondo, no hay. Maldita sea, en serio, esas malditas barras no puedo. Y es fácil. O sea, es que reconozco que es muy fácil. Pero... No... Siempre me empiezo a deprimir cuando empiezo a jugar así estos mapas, ¿eh? Acabo el tiempo, vamos a la última oportunidad. Me deprimo porque son súper fáciles. Quiero intentar pasarlo bien. Y mi manqueta no me deja. Pero bueno, como si dejan algún lag ahí, pues ya eso me haría feliz, la verdad. Así que con eso me conformo. Vamos con el último intento. Perfecto. No me olvides que tengo que correr ahí, maldita sea. ¿No aprendes o qué? La maldita pared. No sé, porque dice que había camino. O sea, que he cuidado con los trolleos. Entonces puede que algún camino sea falso. No, eso es distinto. Sí, mira. Eso es distinto. No sé si el camino de la derecha es más difícil o es troll. No tengo ni idea. Pero sí, de verdad. O sea, siempre que quiero que esté tranquilo el juego, la maldita musicota a todo volumen. Y ahorita que es un juego que está en silencio, que quiero que haya música de fondo, pues ahora no. Perfecto. Esos silencios significan frustración, ¿vale? ¿Por qué los malditos creadores son así? O sea, por fin llegué ya. De corrido, ¿eh? Acá bien chido. Y ese es el camino falso. No llego, entonces, o sea, tengo que brincar. Aunque haya techo, tengo que brincar. Voy a callar totalmente. Voy a callar totalmente. No me lo creo. Ya me lo estaba pasando, gente. Me callé y vieron cómo se nota que por estar comentando soy más noob. Porque me callé y fue el mejor intento. Y no sé si ese checkpoint de ayer era el final. Pero bueno. Ya veré si en la parte 2, como no es tan difícil, a lo mejor lo intento hacer normal. Unos tres intentos normales y ya el cuarto ese sería concretivo para tratar de ver todo el nivel, ¿no? Entonces, el otro martes se subirá a la parte 2. Espero que les haya gustado. Saben que si les gusta, pues eso, demuéstrenmelo con likes y comentando. No olviden suscribirse, activar la campanita, que lo aprecio de verdad muchísimo. Cuando llega gente nueva me emociono, como no tienen idea. Y bueno. Chequen otro contenido. El jueves se sube a la serie de mod. A fines de semana, sábado o domingo se suben reviews. Entonces, espero que les guste lo que hago. Chequen mi otro canal de variedad. Subo videos en ese canal lunes, miércoles y viernes. Ahí si les interesa. Y si no, pues me despido y nos veremos en otro video, gente. Gracias por todo. Espero entretenerlos. Y a ver si le pongo una musiquita de fondo a algo. Porque como odio que Minecraft no ponga música cuando quiero, en serio. Pero bueno. También el juego es un rol. Adiós.